Hola mi gente chula, ¿cómo está? Aquí yo les dejo un video donde decoré un pequeño estudio en gris, rojo, blanco y negro donde sé que les va a encantar la idea de que en un lugar muy pequeño tú puedes decorar muchas cosas y vas a ver amplio, vas a ver bonito, agradable y seguro te gustará. Espero lo disfruten. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué pasó? ¿Les gustó? ¿Les gustó el pequeño estudio decorado en gris, rojo, negro y blanco? Si tienes alguna idea, si tienes alguna curiosidad, dime, pregúntame, déjame tus comentarios y con gusto yo te ayudaré para que decores tu pequeño espacio, que es un recocito para ti. ¿Qué pasó? Si no, mal arreglados Los quiero mucho, Dios me los bendiga